Buena recaudación por el pago de impuesto predial, a pesar que los nuevos avalúos de las propiedades aumentaron, fue mínima la modificación en las tablas de valores catastrales, para que la gente cumpla con sus obligaciones como contribuyentes, señaló el tesorero municipal Hilario Gutiérrez Balazis. Explicó que hay gente que se quejó por el ajuste, pero es parte del trabajo cuando lo tiene que hacer con 28 mil predios en la isla. La recaudación de impuesto predial va muy bien, yo creo que la gente nos está respondiendo tal cual preveímos, verdaderamente la gente responde de manera positiva, esto aunado a que hubo un incremento en las tablas de valores, reconocen que la propiedad y sus avalúos están incrementándose en su avalúo, pero el incremento del valor del pago del impuesto predial, pues está dentro de los rangos prometidos a la ciudadanía en nuestra iniciativa. Vamos muy bien, vamos conforme nosotros lo teníamos proyectado, estamos arriba de los 50 millones de pesos que teníamos nosotros previstos recaudar de 100 en todo el año, evidentemente hay una curva que lo más importante de la recaudación se da en enero y febrero con la campaña, pero estamos conforme lo planeamos y la verdad que estamos muy contentos de que la ciudadanía encuentra que las facilidades que estamos dando, tanto en los espacios, dividiendo gente de tercera edad en unas instalaciones y el resto de la ciudadanía en otras, ha sido muy accesible, ha sido de fácil pago y sobre todo para obtener la información, y seguimos brindando las facilidades que el presidente municipal y el cabildo nos han instruido en el sentido de apoyar a la ciudadanía que manifiesta rezagos, y creo que vamos muy bien, o sea, cumpliendo nuestras metas de la ley de ingresos. Aunque hemos tenido algunos reportes de que el presidente que pagaba 1.200 pesos se le llega ahora a 12.000 pesos. Bueno, evidentemente existe un ajuste y pueden haber inconsistencias cuando tú te llevas 28.000 predios de un padrón, de una base de datos y lo actualizas, pero todos los ciudadanos que han manifestado ese tipo de situaciones, las hemos analizado y hemos ido desahogando sin problema. Lo que sí está sucediendo es que estamos reportando también los metros cuadrados de construcción que antes no estaban. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. Gracias.